Diana es una mujer de mediana edad con una vida aparentemente perfecta, tiene un marido feliz y un par de hijos que la acompañan. Sin embargo un recuerdo traumático hace que su realidad comience a nublarse y consigo los fantasmas de su mente comiencen a salir. Aunque dramática y dolorosa, casi normal es el exitoso musical de Broadway que ahora inicia una corta temporada en el Teatro Aldama, se acompaña de ritmos como el rock, el pop y la música clásica. Interpretados por una orquesta en vivo para crear una atmósfera llena de vida y reflexión con cada una de las historias de sus personajes que son marcados por el trastorno que sufre la madre. Susana Zabaleta como estelar interpretando a Diana, se acompaña de Federico Di Lorenzo en el personaje de su amado Daniel, María Penella, su hija Natalie, y Mariano Palacios como Gabriel para recrear esta obra ganadora de tres premios Tony y un Pulitzer, la cual fue escrita por Brian Yorkey, creador de la exitosa serie de Netflix 13 Reasons Why. Casi Normales es la primera producción teatral que realiza el equipo de Toca. La obra cuenta con la dirección de Diego del Río, quien recientemente ha presentado otras historias como Las Tres Hermanas, El Zoológico de Cristal o Buenas Personas. Para mí hacer casi normales es una cosa muy importante por lo que representa la obra y por el reto de hacerla con un grupo que es muy demandante en la partitura y en el trayecto emocional. Encontré en este reparto a un grupo de actores valiente, que se atreve a aventarse, cantan como dioses y además son de los cómplices más chingones que he tenido, comentó. Del Río durante el estreno del montaje. Casi Normales tendrá una corta temporada hasta el 21 de abril. Contará con funciones dobles de viernes a domingo en el Teatro Aldama. En el elenco también participan Rodolfo Zarco y Héctor Berzunza. Además de Jerry, Velázquez y María Chacón, quien alternará en papel de Natalí.